Vaya Hora de Cocinar De preparar De ser todo Hola Aquí vamos, aquí ve Sí, hombre Es que no quiero acercarme porque no quiero quemar ese palito Miren, si ese palito hace sombra, miren De sombra que hace Entonces no quiero Hay que cuidar el medio ambiente No, hombre, está ahí, ponela ve Ahí Cabal, ahí Ahí, cabal Aquí está buena Y la olla, ¿dónde vamos a cocinar? Una olla grande Claro que sí Aquí hay fósforo A ver, ¿quién es bueno para la cocina? La Yami, Yami Sí Sí, traiga más, chale Yami Vení a hacer los honores No, Diego, usted Usted, Diego Vamos a ver Yami, por el veces me piden Y por el veces no Aquí no, usted Yami, para hacer juego Tiene que tener uno una maña O es algo normal Es algo normal ¿Ah? Es algo normal O tiene que tener suerte Para que se encienda el juego Para que se encienda el juego Sí, porque cuando hay viento Me enciende que no va a prender Como yo Como yo Miren, baby ¿Por qué no hacemos el juego aquí? En el suelo En el suelo Porque yo digo que ahí Para hacer una olla grande Pues sí, ahí va a costa Por ahí andaba un treve El treve, ¿no? De buscarlo, tonto Esto no está el treve Sí, porque Mire, pues Y aquí no se puede, bicho Espérenme Ya que estamos aquí Véngase para acá, bicho Véngase ¿A dónde, hijo, tonto? Ya que tenemos espacio aquí, hombre Espérenme Y aquí no podemos hacer la sopa Es que la cosa está De que aprovechemos Tampoco es de hacer De joder a la chiclín, pues Porque ahí está el solazo Ah, es cierto Pero tenemos que limpiar Tenemos que limpiar Está mojado Y se va a encargar el juego ¿Ah? Está mojado Sí, enciende el juego Enciende, pues no sea Démoslo aquí Hagamos juego aquí, ve ¿Aquí? Sí, ahí Aquí, mero Aquí vamos a hacer el juego Aquí vamos a hacer la mariscada Pues sí ¿Ah? Bueno, chimi-rimbo No ves nada Estás perdido Aquí Aquí vamos a hacer ¿Cómo lo prendemos? Con el juego ¿Toto, qué trae, tonto? En el suelo, el tonto ¿Ah? Este es el tonto Lo corto Al uno Sí Sí ¿Vaya? Aquí vamos a hacer el... Este es un tanteo Yo, re bárbaro ¿Bárbaro? Sí, son barbaritos Este trae un asadón y este va a jalar esta basura. Esto fue por los que me dio la cuaca y pedazo. ¿Una de estas? Para dejar un poco limpio aquí para los lados. Ay, yo no lo voy a prender. Sí puede, Diego. Sí puede, Diego. Sí puede, claro que sí. Gracias a Dios. Walter, ¿usted sabe algún secreto para encender el juego? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que hace usted para encender el juego? Plástico. ¿Plástico usa? Mira, ahí está ese, ocupe ese. Una gota voladita de plástico. No, es como cuadrado. Pero ya se veía suerte que no se veía limpio. Sí, debe dejar limpio aquí, medio limpio para poner unas sillas ahí también. ¿Para qué estemos sentados? Dios me guarde, vio, porque le dije a los achicharros. ¿Hola? ¿Tayeron las sillas nuevas? Claro. Lo que le dije, dejó los achicharros la bolsa. Eso, Chimerín. Ese es de jalarla y acularla más para allá, mira. No, pensaba que también está hoy. Echale tres. Esta bolsita. No. Me da más alegría. Jolito tiene una en su casa. Vamos a decir, cuando venga, que la preste. Ay, Dios. ¿Qué pasa, pues? Eso, Toto. ¿Qué trabajador es el Toto, ve? Esa, Chimerín. No le voy a dar en el lomo a Diego. No, pero Chimerín, no lo deja caer el volado. No tiene ni fuerza. Mira, jalo en los pies, se va a dar solo. Ay, Chimerín, dale, Chimerín. No, ve, acá te cansaste. Mucho comer. ¿Ah? Mucho comer. Tranquilo, tranquilo. Y no. Tranquilo, Chimerín. Espera. Me lo vas a fundir. Mira qué es el motor. ¿Eso entiende el juego? Vamos, Chimerín. Vamos, quiero este mango. ¿Ah? Gracias, Toto. Walter, mira, tu amigo te manda este mango, mira, que te lo comates. ¿No quieres mango? Sí. Tu amigo el Toto se lo manda. Va, Toto. ¿Toto? Sí. ¿Voy lo mandas a Walter? Yo lo di a ustedes, güey. Sí. No me digas que no, Chimerín. ¿Ya te cansaste? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Ayúdo yo. Ayúdo yo. Ayúdo yo. Dejó la cular toda esta basura, bicho. Por un lado, por el otro. Walter, mira, se agarró fuego en la calucioneta. Atrás, anda a fuego. ¿Será? Uy, Walter. No quiere prenderse. ¿Estás cansado? ¿Qué tal, Chimerín? Agárralo usted, Toto. Enséñale usted cómo. Chimerín, ¿qué tal? Ahí vos, mira vos. Este Chimerín, tres, le ha dado y ya está cansado, dice. Ay, tío. Que yo le digo que aquí está bonito para hacer la marejada, Joel. Sí, hombre. Este... Para sentar, papá, para estar ahí sentado. No, no, tío. Joder, es de mover esta tierra para poner aquí las sillas. ¿Qué estaba diciendo? Mi tía Mari me dijo que una olla querían. Para hacer la marejada, esa es la que tu mamá le presta. ¿Cuál? ¿El perón? ¿Qué es que puede estar ahí? ¿Preguntarle a Chíclín? Ok, lo digo yo. ¿Preguntarle a Chíclín? Porque a Chíclín cuando le dices a don Chepe, eso, uno de esos usaron. ¿Preguntarle si está bueno el perón o la cuaca que le enseñó? Toto. Hacelo, hombre, bo. Así. Sí. Mejor quita el eje volado al Chimirín, mire. ¿Qué? ¿Ah? Dios mío. ¿Qué? ¿Está prendido, hombre? ¿Está prendido? No te creo. Ya te voy a enseñar cómo enciende tu volado en la marina cuando yo estuve en ejército. Ah, ¿de verdad, po? Sí. Yo estuve en ejército. Nosotros éramos reclutadores. Yo también hacía eso. ¿Qué pasó, hijo? Quita esto, mire, porque le agarre huevo al lado. Ah, no te da vergüenza que un niño te tiene que... A usted le dijo. ¿A quién le dijo Toto? Va, que ya le dijo. ¿A quién le dijo a usted, niño? ¿Vale? ¿A este o a tío Nano? A ver, a vos te dijo, niño. Tú vas a botar las ideas y decís a él. ¿A quién le dijiste? A Remarada, Len, sí. Vaya. Es de ser un juego fuerte. ¿Cuál dijeron? ¿El perol? Sí. Pues sí, para más... Para más presentación. Pero va a caber en el juego. Espérate. Vamos a buscar dos ladrillos. Espérate, Cuaki, llevo los... Sí, he volado, ¿no, Cuaki? A que enciende rápido. No, hombre, ¿cómo crees? Sí, el perol lo llevan despacio los bichos. No puede. ¿Cuál es? ¿Una... ¿Chimirri? ¿Puedo? No, traes una pala mejor. Un día de esto vamos a venir a trabajar, bicho. Vamos a mover todo esto, güey. Para que quede limpio. Ya que está este palito de mango, hay que aprovechar la sombra. No, no, no lo vas a apagar. Damele pues. Ay, le voy a agarrar el juego. Ahí uno está tonto, como sabe. Sí, por ley. Ay, sí, ya agarró fuerza. Sí, ya. ¿Qué pasó, hijo? Lo con eso le encendía los juegos. ¿Con eso le encendía los juegos? Sí, yo encendía los juegos. ¿A dónde? Ahí en su casa. Es que... ¿Quién tiene cómo enciende el juego? Sí. Para que quede limpio. Que quede limpiecito, batoto. Sí. Ay, Dios. Chibirri todo. Pobre Chibirri todo. ¿Quién está gordo? Ya está gordo. La panza. Mira, pues la panza y te abuelo. No. No ha comido, pues Chibirri. La panza y te abuelo. Ah, por eso anda débil, porque no ha comido. Ey, y las tortillas. Se tiene que encargar tortillas. Primo, tú tienes ese. Chibirri, te voy a encargar tortillas. Sí, porque ahí se llena, nana. Se llena. Se llena. Bueno, regresamos. Siguiente video. Vamos a limpiar medio aquí. Y ya después vamos a... A seguir con los chiclín. Es que regresamos. Siguiente video.